¡Ay, cómo me cansa muchísimo tener que venir a la tortillería! Chicos, siempre que me mandan a las tortillas tengo que venir hasta acá, chihuahuas. A ver, agarramos tres kilitos de tortilla y, bueno, como no es a la señora, luego le pago, no pasa nada. Le cerramos su portita. ¡Ay, ahora sí, chicos, con tres kilitos de tortilla nos vamos a hacer unos cuantos tacos de suaperro! ¡Qué rico! A ver, vamos a ir para mi casita. ¿Cómo? ¿Qué me dice ese señor? ¡Princesa Peach! No, 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 señor, yo le juro que le voy a pagar este, pero dentro de un poquito más de tiempo. Por favor, no, no, no voy a cerrar la casa. Eso mismo nos dijo la que antes vivía aquí, una tal princesa Peach y ahorita tú, la princesa Kibbe. No, no va a ser lo mismo. Vengo de parte de los estados de Minecraft y está clausurada su casa. Lo sentimos, no va a poder entrar más. Por favor, pero le prometo, escúcheme, escúcheme, le prometo que si usted no lo cierra. ¿Cómo? ¿Cuál gato? No sé, yo he visto que anda por ahí con un gato, pero déjeme hacer mi trabajo, voy a quitar ese tapete feo. Pero señor, por favor, no tengo a dónde ir, déjeme una oportunidad, yo no soy como la otra princesa, yo sí le voy a pagar, se lo prometo. Eso mismo nos dijo y duró cinco años sin hacerlo, lo siento, Kimi. Pero señor, pero señor, apenas se llevó una semana, ¿cómo funciona que le deba tanto dinero? ¿Qué? ¿Una semana? Entonces la otra chica que vivía aquí no pagó nada, entonces por ende se clausura para usted. Y no quiero escucharla más, sino la denuncio, hasta luego. Pero señor, no se vaya, señor, usted es bien feo, es feo, horrible, espantoso, ¿ahora qué voy a hacer? No te conozco, voy a dormir aquí en el suelito, aquí. ¿Cómo? Pero, pero, chicos, acaban de ver lo que le acaba de pasar a la princesa Kimi. ¡No me la contener! Vamos con ella, vamos con ella. ¡Princesa Kimi! Gatito, gatito, hola. ¿Qué pasó? ¿Por qué está todo súper lleno de maderas y ya no se puede abrir la puerta? No, no veas, gatito, lo que pasa es que vino ese señor, ese señor todo feo, de los que cierran las casas por no pagar y pues me cerró mi casita y la clausuró y ahora ya no puedo entrar y no sé a dónde ir. Y no te puedo pedir a ti nada porque tú, tú ya me ayudaste una vez y entonces tengo que buscar en dónde quedarme a dormir. No, chumbre, sí, ya te ayudé una vez cuando te clausuraron, bueno, se lo clausuraron a la princesa Pinch, pero ahora que llegaste tú siendo la princesa Kimi, ay no, esto creo que va a estar difícil de quitar, ¿eh? Es madera de la superpotente. Sí, parece madera de roble, gatito. Exacto, y bueno, aquí dejó una madera que está flotando, no me la contiene. Está como que bugueada. Ah, chumbre, ¿se cayó? Sí, está mal puesta. Ay, yo sé, esa no la colocó bien, pero esta de aquí es imposible de quitar, no me la contiene. Gatito, cuidado, no te vayas a lastimar, pero bueno, ya no se puede hacer nada, traté de hablar con él y no me dio otra opción, entonces... Yo digo que voy a dormir aquí, mira, aquí se ve un buen sitio para dormir. A ver, a ver, espera, me acuesto. Pero princesa Kimi, si llueve aquí te va a caer toda el agua. Pero gatito, no te preocupes, no creo que llueva, mira, imagínate, me acuesto acá y me pongo a dormir y duermo cómoda. Pero estás acostada encima de una banca de madera, eso debe doler muchísimo la espalda. Bueno, sí tienes razón, pero es que no sé a dónde ir. Bueno, bueno, si quieres sería más cómodo aquí en las hojas. Tienes razón, a ver, a ver, es cierto gatito, es muy cómodo. Chumbre, pero aquí... Ay, algo me picó. Ay, es que te iba a decir, aquí es donde vienen a orinar y a hacerse popó los perros. ¿Qué? ¿Cómo que así? ¿Por qué no me dijiste gatito? Ay, es que se me olvidó, yo nomás veía que los perros venían y se hacían pipición por acá. Pero, princesa Kimi, ¿qué te parece si te invito otra vez a mi casa? Pero gatito, ¿dónde estás pegando? Pero es que no puedo pedirte eso porque tú ya me ayudaste, bueno, no me ayudaste. O sea, sí me ayudaste gatito, entonces no podría pedirte eso otra vez. Pues sí, porque antes era la princesa Pins, pero ahora sigues siendo una princesa, nada más que eres. ¡Queme! 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 Ay, 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 ¡queme! Ay, cálmate, cálmate, cálmate gatito, tranquilo, tranquilo. Pero, ¿estás seguro de eso? ¿De que me puedo quedar en tu casa otra vez? Ah, pues sí, igualmente mi casa es bastante grande. ¿Te gustaría ir a mi casita a quedarte unos días en lo que recuperes la tuya? Ah, bueno, no sé gatito, es que te acuerdas que te pedorreaste la vez pasada y no, no sé. Ay, chum, este, bueno, ya mi pancita se desaflojó y ya no me he echado peditos. ¿Estás seguro? ¿Me lo prometes? Eh, sí, prometo también ya no empujarte. Ay, bueno, está bien, promesa. Bueno, pues, ¿y qué te parece si hacemos unos tacos de suaperro que... Ay, ya se, ya se enfriaron las tortillas. Ah, bueno, no importa, nos podemos calentar, oh no gatito, sí las podemos calentar, ¿verdad? Chumple, pues no sé, a ver, vamos a mi casita, vamos a preparar todo, una pijamada, ¡vamos! Ay, estoy emocionada gatito. A ver, entramos por acá, pasa mi casita, pásale. Gracias, gracias, uy, yo no recordaba comer a tu casa gatito. Chumple, a ver, vamos a ver. Solamente ayer en la noche la vi. Espérame, prisa, aquí me voy a meter las tortillas en este helado y las pongo por ahí para el horno. Pero bueno, de mientras vende este helado que te voy a presentar, bueno, ya conoce mi casa. Claro, también conozco cuando te va a salvar. No, que sí la conozco porque tú me lo dijiste la vez pasada, ¿te acuerdas? Bueno, eso sí, pero bueno, a ver, vamos por acá. Ahora sí te prometo que, ay, Chumple, sigo teniendo una camita nada más. Uy, gatito, pero entonces, ¿qué hacemos? Pues es que te llevaste la otra grande la otra vez. Pero no te preocupes, gatito, porque, adivina, adivina, logré sacar la cama que tenía allá en mi casa, entonces, sáquese. ¿Cómo? Vamos a romper esto. Me rompe, ay, ay, mis juguetes, ¿qué pasó? Pues vamos a poner la cama, gatito, ahí está, mira. Chumple, otra vez lo mismo, me quitaste todo el espacio, pero bueno, no pasa nada. Todo sea porque tengas... Pero así vamos a poder dormir juntos, gatito. No, pero eso no era el motivo, princesa Timmy. Ay, 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 verdad, este, bueno, pero entonces... Chumple, era porque te desajogaron, que ni siquiera sé pronunciarlo, pero pues era por eso, porque no tienes dónde mimir, ¿no? ¿Por qué vas a mimir conmigo? Ay, pero, gato, bueno, este, ay, está bien, está bien, ya que tú no quieres dormir conmigo, pues entonces supongo que yo voy a dormir acá solita en toda la cama y me voy a acostar así, de costado. Ay, no, pero yo ya no tengo otra cama, ¿dónde me voy a mimir? Pues entonces duérmete conmigo, gatito, no tengas miedo. Bueno, está bien, pero te haces para la esquina, ¿ok? Bueno, está bien, yo me quedo de este lado en donde está acá el mueble y tú te quedas del lado en donde los monstruos jalan las patas, ¿sí? Ay, bueno, está bien. Espérame tanto, princesa Kimi, voy por una cosita arriba, ¿ok? Eh, está bien, gatito, te espero, no te tardes. Chumple, chicos, ay, no. La princesa Kimi, la verdad que sí, es como que bastante, no sé, como que se quiere adueñar de mi cosas, pero, ¿cómo? No, ya se hizo de noche, chanfles. Ay, qué rápido se pasa el tiempo, chicos. Ay, pero bueno, ya, ni siquiera sé para qué subir, che. Sí, guau, guau, bueno, vamos a regresar y ya ahora sí a Mimí. A ver, vamos por acá. A ver, vamos a ordenar la cama. Ay, gatito, es que estaba ordenando un poquito, mira, para que todo se vea más bonito. La cama ya está tendida y ahora sí vamos a poder dormir bien. Chumple, bueno, está bien porque es que ya es bien de noche, ya fui a ver afuera. Ay, ya, ya cayó la noche, ya está todo escuro. Ay, espérame, como de mal. Ay, gatito, yo también estoy muy cansada, buenas noches. Ay, espérame que apago la... Ay, esta no, apago la... Chumple, ya no la puedo apagar. A ver, apaga esta luz de... ¡Chí, guau, guau! Gatito, pero no importa, hay que dormir con la luz prendida. Pero es que, bueno, sí, porque pueden aparecer monstruos, ¿no? Ajá, y te jalan las patas y no se noten. Ay, Chumple, sí es cierto, sí es cierto, bueno. Ay, mejor a mí, mira así ahora, ¿sí? Ajá, a dormir. Buenas noches, gatito. Buenas noches. Gatito, gatito. Ay, 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 Chumple. Sigue durmiendo, princesa, aquí mi... Chumple, chumple. ¿Quién está tocando la puerta a estas horas de la noche? Chí, guau, vamos. Vamos por acá. ¿Usted? Hola, gatito. Es que he estado preocupado, lo siento, por llegar a esta hora tan tarde. Es que fui a espiar como de rutina a la princesa Kimmy. ¿Cómo? No, no, digo, vas a inspeccionar el barrio de que no hubieran ladrones por ahí. Y pasé por cerca de la casa de la princesa Kimmy y está todo cerrado. Y me preocupa, ¿tú no sabes nada de eso? Este, ve, ve... No, 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 yo no sé nada de la princesa Kimmy. No, ni piense que puede estar aquí en mi casa, ¿eh? Eh, ¿seguro? Te noto como pálido y estás como nervioso. Eh, este... Eh, es porque es muy noche y ya tengo sueñitos y, este... Eh, 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 sí, es eso, ajá. Ok, ok, ¿y quién estás mirando para allá? Eh, este, no, nada, nada, este, solamente mi, mi casita bonita y, y, y mi desorden. Ok, ok, si sabes algo me avisas, ¿vale? Eh, sí, no te preocupes, Mousy, yo te aviso cualquier cosa de la princesa Kimmy, aunque creo que se fue con sus papás. Oh, ah, eh, eh, ¿seguro? Eh, bueno, supongo que sí, porque no está en su casa, se la clausuraron. Porque si veo que me estás mintiendo, créeme, que voy a disfrutar hacerte daño. Eh, sí, eh, está bien, está bien, Mousy. Ok, hasta luego. ¡Hasta luego! Ay, ay, chavre, chicos, ay, ay, Pouser, vas a descubrir que la princesa Kimmy está en mi casa y me va agarrando a chiricuazos. Ay, pero bueno, lo bueno que es de noche, entonces, mejor nos vamos a mimir y ya mañana vemos qué pasa. A ver, por aquí, ¡uy, está mimiendo la princesa Kimmy! ¡Qué tierna! Ay, gatito, qué bien hueles, gatito. ¿Cómo? No te voy a devolver los calzoncillos. ¿Cómo? ¿Que no me va a devolver los calzoncillos? ¿Cómo? Chavre, bueno, a lo mejor está alucinando. Ay, a ver, vamos a acostarnos por acá. Y ahora sí a mimir, porque hace mucho sueñito. Mimir, mimir, mimir. Ay, ¿qué fue ese sonido? ¡Princesa Kimmy! ¡Princesa Kimmy! Ay, gatito, ay, gatito. ¿Qué pasó? ¿Princesa Kimmy? ¿Escuchaste algo? Bueno, creo que sí, pero ya duérmete. Debe de haber sido algo de afuera, no te preocupes. Ay, chavre, bueno, sí, sí, tú tienes razón. Bueno, ya mañana lo vemos. ¿Cómo? Hasta mañana. ¿Dónde estás, gato? ¿Qué es ese sonido? ¿Escuchaste algo, princesa Kimmy? Pues sí, pero gatito, duérmete. Debe ser cualquier cosa. ¿Algún partillero de la calle? No estás aquí en el segundo piso. ¿Cómo? Debe estar en el sótano. ¿Qué es esa voz? ¿Y esas voces, princesa Kimmy? Ay, debe estar Bowser haciendo de las calles, gatito. Ah, sí, a lo mejor está en la calle haciendo sus chiricuazos de siempre. Descansa. Hasta mañana. Hasta mañana. ¿Dónde está, gato, abuelo? Yo abuelo cerca. ¡Ah, Bowser! Este, ¿qué haces aquí? ¿Por qué está mi chica contigo? Este, Bowser, no es lo que piensas. No es lo que piensas. No es lo que piensas. Gatito, ¿qué está pasando? Nada, nada. Bowser, no. ¿Qué? ¿Bowser? ¿Qué haces acá? Te lo dije. Que si me estabas mintiendo, le ibas a pagar caro. Pero, pero, Bowser, es que solamente estoy cuidando de la princesa Kimmy en lo que le regresa a su casa. Exactamente. Bowser, solamente fue eso. Aparte dormimos juntitos un rato. Porque yo tenía frío y pues lo abracé. Nomás por eso. No, no, no te preocupes. Eso, eso nunca pasó. ¿Nunca pasó? No, no, no. Igual. Así no haya pasado eso. Te lo dije. Que si me mentías, te iba a cortar caro. No, me voy a echar posible. Pero, Bowser. Gatito, ven acá. Ven aquí, maldito gato. Chicos, se queman toda mi casa. No puede echar posible. Chicos, no se olvide todo el mundo de dejar su like y suscribirse. Te voy a hacer picadillo. No, chicos. No olviden suscribirse también al canal de mis amigos en la descripción. Y unirse a mi servidor de Minecraft en la descripción. Ven aquí, gato maldito. Hey. Bueno, después. Bye. 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 ¡Gracias!